¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy bien. No sabía que ya habían vendido esa casa. Sí, la semana pasada. ¡Excelente! Soy Candace, por cierto. Ese debe ser tu Porsche. Así es. Trabajo con automóviles y aprecio un auto lindo cuando lo veo. ¡Ah! Creí que eras de la mudanza, pero eres mecánico. Aunque los obreros hacen muchos trabajos, ¿no? Como sea, ¿están dentro? ¿Quiénes? Los nuevos propietarios, tonto. ¡Quiero conocerlos! ¡Lo lamento! Soy Héctor. Un gusto en conocerte. Ah, tal vez no me entiendes. ¿Cómo lo digo en mexicano? ¿Quién se arrimó a este chido... Cantón? Oiga, entiendo muy bien el español. Gracias. Pero soy el propietario. ¡Firmé el contrato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta, por favor! Este es un vecindario muy costoso. Un obrero como tú no podría pagar una casa así. ¡Oiga, yo no! ¡Ah! ¡La soy Candace! Debe ser el propietario. ¡No! ¡No! ¡No es mía! ¡Es de Héctor! Oiga, jefe, tengo que irme. ¿Necesita algo más? No es todo, pero espera. Tengo algo extra por tu esfuerzo. Fue un gran trabajo. Se lo agradezco mucho. No hay problema. Estoy confundida. ¿En serio vives aquí? ¿Pero cómo? Bueno, las cosas no son siempre lo que parecen. ¡Claro! Bueno... No actúes como si fueras el dueño. Apuesto a que lo rentas. Lo que quieras creer. Escucha, terminaré de desempacar. En serio, fue un placer, Candace. ¡Hola! Tenemos un nuevo vecino. Sí. Y debemos tener mucho cuidado. Hay algo muy sospechoso con él. ¿En serio? Todos los que conocí fueron amables. Todos. ¿Quiénes son todos? No lo sé. Creo que tienen una fiesta juntos o algo. Vi a varias personas afuera. ¿Qué? Justo. Eso temía. Voy a ir allá y averiguaré qué sucede. No permitiré que un montón de cholos arruinen mi vecindario. Ah, espera, mamá. Muy bien. Oye, ¿crees que puede usar el Porsche esta noche? Tengo una cita y quiero impresionarla. Por supuesto que no. ¿En serio te atreves a preguntarlo? ¡Héctor! ¿Qué está sucediendo ahí? Hola. ¿Algún problema? Sí. ¿Invitaste a toda tu pandilla a vivir aquí? ¿Qué? Si son mis primos. Oigan, primos. ¿Por qué no saludan a mi vecina? ¿Qué tal? Solo es una celebración de bienvenida. Sabía que al mudarte aquí traerías problemas. Todos trabajamos duro para que sea un buen vecindario. Y ahora tú vas a arruinarlo. ¿Por convivir con mi familia? No entiendo. Esos sujetos de ahí parecen solamente criminales. ¿Qué dijo? Para nada. A todos ellos les va bastante bien. El de la izquierda está en el negocio restaurantero. El de en medio trabaja en agricultura. Y el de la derecha vende licores. Así que vender tacos y ser granjero y trabajar en una licorería es tener éxito para ti. No. Escucha, solo baja el volumen o llamaré a tu arrendador. No, peor aún, a la policía. ¿Comprendes? Claro. Bien. Oye. No olvides que voy a estar vigilándote. Está loca. Señorita. ¿Lindo Porsche? Sí, lo sé. Y no se acerquen a él. Aún los escucho. Sí, hola. Sí, mis vecinos tienen una enorme fiesta. Y necesito que envíen a la policía justo ahora. Gracias. Bien, chicos. Ya es tarde. Debemos irnos. Te felicito por tu nueva casa. ¡Salud! ¡Salud! ¿Pero qué? ¿Quién llamó a la policía, eh? Ay, primo. Ya sé quién. Hola, oficiales. ¿Les puedo ayudar? Gracias a Dios. Llegaron. Estos sujetos han tenido un escándalo y una locada fiesta toda la noche. No me dejan dormir. ¿De qué estás hablando? No tenemos una fiesta aquí. No pueden creer lo que él diga. ¿Es el propietario, señor? Sí, lo soy. Hoy me mudé. No, mejor dicho, renta. Y cuando su arrendador se entere de esto, no estará muy feliz. Oiga, espere. ¿Es su casa o no? Oficial, ¿me permite un segundo? Sí, claro. ¿Van a dejar que se vaya? Pues no ha hecho nada malo y no parece que haya una fiesta por aquí. Deben entender que hay algo sospechoso sucediendo en esta casa. Ellos estaban viendo mi auto antes y... ¡Dios mío! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Mi auto no está! ¿De qué habla? ¡Esos sujetos se robaron! ¡Mi auto! ¡Wow! No le robamos nada. ¡Mentiroso! ¡Yo los vi! ¡Justo tú! ¡Veías antes mi auto! ¡Lo sabía! ¡Sabía que había algo malo con ustedes! Disculpe, ¿tiene alguna evidencia que lo pruebe? ¿Quizá un video o algo así? ¡No! ¡Deben creerme! ¡Yo sé que se llevaron mi auto! ¡Tú lo mencionaste antes! ¡Nosotros nunca hemos robado nada! ¡Esto es ridículo! ¡Quise ser amable! ¡Pero ya me cansé de que usted me discrimine y no voy a tolerarlo más! Verá, dice que no podría pagar una casa en este vecindario, pero de hecho, la compré en efectivo. ¡Todo tiene sentido! Porque solo los traficantes y los criminales compran casas en efectivo. En realidad, te dije que trabajo con autos, ¿cierto? Supusiste que era mecánico, pero tengo la concesionaria más grande del área. Tal vez compró ese Porsche conmigo. ¿En serio? ¿En serio? Está bien. Entonces, bueno... ¡Ah! ¡Sus primos lo hicieron! ¡Mis primos no necesitan robar nada! ¡Son más exitosos que yo! Cuando dije que mi primo Juan trabaja con restaurantes, supuso que preparaba tacos. Pero de hecho, tiene la cadena más grande de cortes del estado. ¡Es la mejor carne! Y mi primo Francisco aquí no siembra cosas. Tiene la plantación de agave más grande de México. Y su cliente número uno es mi primo Jesús, que no trabaja en una licorería. Él fabrica su propio tequila. ¿Lo ven, oficiales? Ninguno es un criminal. Somos emprendedores exitosos. Vaya, eso es impresionante. ¿Qué? ¿En serio van a creerle? Bien, de acuerdo. Eso, ¿cómo explica que mi auto desapareciera? Espera. ¿Ese de allá no es tu auto? ¡Mikey! ¿Mamá? ¿Te llevaste mi auto? ¿Qué pasó con el parabrisas? Espera, mamá. ¿No estabas dormida? Oye, de acuerdo. Escucha. Te lo explicaré. Ok. Yo solo conducía en la autopista y luego... ¡Dentro, locoso! Estás en problemas, jovencito. ¡Dentro, locoso! Yo... Bueno, creo que eso resuelve el misterio. Chicos, nos retiramos de aquí. Gracias. Lamento el inconveniente, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo... No sé qué decir. Me disculpo por suponer que robaron mi auto. Está bien. En realidad... Ya estábamos acostumbrados. Nos estereotipan todo el tiempo. Es molesto. Y por desgracia, así es el mundo. Espero que esta sea una valiosa lección. No es. Yo... Entiendo ahora que... Las cosas no siempre son lo que parecen. Héctor, ¿podrías perdonarme? Claro. Escucha. Toma mi tarjeta. Tenemos un gran taller. Nos encargaremos de tu parabrisa, ¿sí? Te lo agradezco mucho. Linda noche. Señor Gates, la empresa que usted cofundó y construyó está valorada en un sorprendente billón de dólares. Sí, Tania. Eso es correcto. Y por si fuera poco, usted solo, a partir de este año, en 2019, ya vale mucho más de 105 mil millones de dólares. ¡Eso es increíble! Así que dígame, porque tengo que preguntar por todos los que están viendo esto ahora mismo. ¿Qué se siente ser el hombre más rico del mundo? Tania, que sea el hombre más rico es... En realidad, ¿sabes qué? Yo no soy el hombre más rico del mundo. ¿Qué? Lo siento, pero si usted no es el hombre más rico del mundo, ¿entonces quién es? Un hombre que conocí hace mucho tiempo. Alguien mucho más rico que yo. Verás... Hace 35 años, yo no tenía mucho. Ahí estás. ¡Buenos días, Bill! ¿Cómo estás? Hola, Teddy. ¿Cómo va el negocio? Honestamente, no me está yendo nada bien. No paran de subirme el alquiler y verás. Te diré. Si no fuera por estas propinas... No sé ni cómo comerían. Es la verdad. Ni hablar. Siento mucho escuchar eso. ¿Qué le hacemos? ¿Así es? De hecho, puedo entenderlo. Mi negocio tampoco va muy bien actualmente. No sé qué voy a hacer. Pues... Eres un hombre inteligente, Bill. Si alguien lo puede lograr, eres tú. Ah, son 50 centavos. Sí, amigo, es que no logro atinarle a esto. Es una cosa tras otra y... Lo siento, no traigo suficiente. Esto me da vergüenza. Yo... Volveré en otro momento. Oye, Bill. Olvidaste tu periódico. Yo invito. No, 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 no. No puedo dejarte hacerlo, Teddy. No, no. Toma. Déjame hacerte un cheque, ¿sí? Hazme un favor y cóbralo hasta la semana que viene. Bill. Gracias. Pero no puedo aceptarlo. Verás... Puede que no tenga mucho dinero, pero ser rico no se trata de lo que tienes en el banco, sino de lo que tienes en el corazón. Muchas gracias, Teddy. No hay problema. No lo olvidaré. Así que verás, Teddy es el hombre más rico en el mundo. Pero... No lo entiendo. ¿Cómo es que un pobre vendedor de periódicos es el hombre más rico del mundo? Bueno, la cosa no acaba ahí. Verás... Había estado pensando mucho últimamente en él, así que fui a visitarlo antes de esta entrevista. ¿Teddy? ¿Vill, eres tú? Ja, 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 ja. ¿Cómo estás, Bill? Ah, wow. No pensé que te acordarías de mí. Claro que me acuerdo de ti, amigo. En ese entonces no tenías dinero y ahora eres multimillonario. Ja, ja, ja. ¿Qué te trae por aquí de nuevo, eh? Bueno, ¿sabes? No he podido evitar recordar lo amable que fuiste conmigo hace tantos años. Incluso cuando te quedaban dos monedas, me ayudaste. Ajá. Ahora, quiero ayudarte a ti. Ten. Es un cheque en blanco, así que lo que sea que necesites es tuyo. Puedes comprar lo que quieras. Bill, te agradezco mucho la oferta, pero no puedo aceptarlo. Lo siento. Pero... ¿Estás seguro? Digo, puedes abrir un nuevo puesto o comprar una nueva casa. Lo que sea, lo que quieras. Puedes ser rico. Gracias. Muchas gracias, Bill. Pero, como dije hace muchos años, ser rico no tiene que ver con lo que tienes en tu banco, sino en el corazón. Y en este momento, tengo todo lo que necesito. ¿Qué puedo decir? Eres realmente una persona inspiradora, Teddy. Fue un placer verte de nuevo. Igualmente, Bill. Igualmente. Oye, Bill. Tu periódico. Por los viejos tiempos. Así que verás, Teddy es el hombre más rico del mundo. Porque ser rico no se trata de lo que tienes en el banco, sino de lo que tienes en el corazón. Guau, señor Gates. Gracias por compartir eso. Bueno. Por Teddy. Que todos aspiremos a ser tan ricos como él. Es increíble. Y si te gusta, puedes hacer una oferta en nuestra subasta. Iré por algo de champaña. Está bien. Es abstracto. ¿Perdón? Ese cuadro. Es un abstracto. Significa que las cosas no son lo que parecen. Ah. Claro. Me llamo Chris. Chris Crowell. Hola, Chris Crowell. Mi nombre es Dr. Ramson. Ah, doctor. En efecto. Hice mi doctorado en contabilidad en Stanford. Oh, Stanford. ¿Y tú? ¿En qué universidad estudiaste? En realidad, no fui a la universidad. Empecé a trabajar enseguida. Qué pena. Mi tesis en problemas de contabilidad empresariales se publicó después de haberme graduado. Vaya. Luego me contrataron en C-Square Capital. Me pagan mucho dinero ya que tengo un doctorado. Guau, felicidades. Gracias. Déjame adivinar. No tienes título. Así que estás trabajando en tiendas. Ah, en realidad, yo... Aquí tienes, señor Crowell. Gracias. ¿Quiere una copa, señor? Doctor. Doctor Ramson. Y claro, tomaré una. Mmm. Esto está muy bueno. ¿Qué es esto? Dime que estás bromeando. ¿No conoces Don Perignon? Solo es una de las marcas de champaña añejo más célebres del mundo. De hecho, quería... Casi se me olvida que no fuiste a la universidad. Así que no tienes suficiente dinero ni educación para saber lo que es Don Perignon. Se me fue. ¡Cuidado! No era mi intención hacer eso. ¡Torpe idiota! ¡No puedo creerlo! Es increíble. No te preocupes. Te ayudaré a limpiarlo. Lo siento mucho. Son Tom Ford. ¿Sabes cuánto cuestan? Claro que no sabes. Mil dólares. ¿A quién quiero engañar? Tres tenis. Seguramente no cuestan ni 50 dólares. En realidad, estos son... ¿Ya está bien? Sí. Lamento interrumpir, pero la subasta está a punto de cerrarse. ¿Quieres hacer una oferta? Ni te molestes. En realidad, vine a comprar este cuadro. No superarás mi oferta. Gracias. Sí. Última oportunidad. Ahí tienes. Gracias. De nada. Atención todos. La subasta de nuestros cuadros está cerrada. En breve, anunciaremos a los ganadores. ¿Por qué intentas comprar este cuadro? Bueno, me gusta... porque se aplica a la vida real. Es como dice, las cosas... no son siempre lo que parecen. ¿De qué hablas? Verás... por fuera... este cuadro puede parecer sencillo. Líneas desordenadas... y un campo... de minas de colores... pero si miras... pero si miras profundamente... entre las líneas... este cuadro es una brillante pieza de arte... y vale más de lo que la mayoría podría imaginar. De acuerdo. ¿Y qué tiene eso que ver... con la vida real? Del mismo modo... por fuera... piensas que... porque no fui a la universidad y me visto así... significa... que no soy inteligente... o exitoso. Pero... la realidad no es siempre lo que parece. Señor... la champaña que ordenó. Muchas gracias. Cuando pregunté por la champaña... no lo hacía por la marca. Cualquier tonto sabe que Don Periñón es una de las marcas más célebres de champaña añejo del mundo. Muy bien. ¿Qué estabas preguntando? Preguntaba de qué fase... de añejamiento era la botella. Esta... es una fase 3. La máscara también... es mi favorita. Lo que significa que ha envejecido más de 20 años. Así que sí. Sé lo que es Don Periñón. Ya veo. Y cuando dijiste que mis zapatos probablemente... no costaban ni 50 dólares. Oh, Dios mío. ¿Esos son los nuevos tenis Jordan Dior? Sí, lo son. Vaya. No puedo creer que los tengas. Increíbles tenis, amigo. Gracias. Estos tenis cuestan... diez mil dólares. Probablemente gastaste todo lo que tienes en esos zapatos. Atención, todos. Ya tenemos al mejor postor para el cuadro con posición X. Y se irá para... el señor Chris Crowell. Felicidades, señor. Muchas gracias. Espera. No puede ser. ¿Cómo es que tienes tanto dinero? Ni siquiera fuiste a la universidad. Bueno, a diferencia de lo que dijiste antes, no trabajo en una tienda. De hecho, soy el propietario de C-Squared Capital. Sí. Por eso decidí llamarla C-Squared. En honor a Chris Crowell. ¿Eres el dueño de la empresa? Ajá. No entiendo. A veces... la vida es un poco... abstracta. Y las cosas no son siempre... lo que parecen. Buen día, doctor. Perdí mi trabajo, lo que sea ayuda. ¡Ah! ¡Qué cosa más linda! ¡No, no, no! Ven aquí, Daisy. No te acerques. Está bien. Me encantan los perros. No eres tú quien me preocupa. Hola, cariño. ¿Sabías que hay un vagabundo en nuestro vecindario? ¡Ya sé! De todos modos, estoy a punto de llegar. ¿A qué hora llegas? Bien, te veo pronto. ¿No extrañes mucho a mamá? Te veré para cenar. Sabes que tengo una pequeña sorpresa para ti, ¿verdad? Ay, por favor. Sabes que no me importa mi cumpleaños. Lo sé, pero... ¿Qué fue eso? Te digo que el vecindario se deteriora. Voy a traer a Daisy. Iré contigo. Ay, no. Termina de cocinar. Ahora vuelvo. ¡Daisy! ¿Es hora de cenar? ¡Daisy! ¡Ven a comer! ¡Daisy! 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 ¡Ven a comer! ¡Daisy! 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 ¡Oye, esa es mi perra! ¡Aléjate de ella! Está bien, pero yo... No puedo creer que la hayas robado. Voy a llamar a la policía. ¿Robarla? ¿De qué está hablando? Acabo de salvarla. Sí. ¿Hola? ¿Puede enviar a la policía a la calle Vermont 291? Un vagabundo intentó robar a mi perra. ¿Hay una unidad en la zona? Genial. Gracias. ¿Se equivoca? Yo no... Ahórratelo. Supe que había algo sospechoso en ti en cuanto te vi. No puedo creer que hayas entrado a mi patio y te llevaras a mi perra. Nunca entré en su patio. Escuché, ni siquiera me acerqué a su casa. Solo estaba sentado aquí. Aquí están. Estás en problemas. Y no creas que no voy a presentar cargos. Hola, cariño. ¿Recuerdas al vagabundo del que te hablé hace rato? Bueno, encontré nuestra puerta abierta y tenía a Daisy. ¿Sabes qué? Te veo adentro. Me tengo que ir. No puedo creer esto. ¡Por aquí! Este es el tipo. Se robó a mi perra. No. Eso no pasó. Pasé frente a él antes y noté que miraba a mi perra de forma extraña. Y luego, justo después, la robó de mi patio. Señor, ¿esto es cierto? ¿Intentó robar a su perra? No, para nada. Estaba sentado aquí solo con mis asuntos cuando vi a la perra correr hacia la calle. Iba directamente hacia un auto. Probablemente la habrían atropellado si no fuera por mí. ¡Ja! Sí, claro. Le digo la verdad. El auto tuvo que frenar de golpe. Incluso se ven las marcas. ¡Ay, por favor! No le crea a este hombre. Se nota que miente con solo mirarlo. ¡Guau! ¿Sabe? No debería juzgar a alguien antes de conocerlo. Señor, dice que un auto casi atropella a la perra. ¡Sí! Hace unos minutos. Si fuera cierto, no cree que la persona que conducía se habría parado. ¡Ay! Me alegra mucho de que estén bien. Lo siento. ¿Quién es usted? Soy Kim. Vivo a una cuadra más abajo. Estaba conduciendo a casa cuando de repente este perro salió de la nada. Intenté frenar con todas mis fuerzas, pero probablemente le habría pegado si no fuera por él. Es un verdadero héroe. ¿Este hombre salvó a esta perra? Sí. Gracias por la información. Gracias. Bien. Puede que haya salvado a Daisy de ser atropellada, ¿pero cómo explicas la puerta abierta, ¿eh? No sé cómo sucedió eso. Por supuesto que no. Daisy nunca habría estado en la calle si no hubieras querido robarla. ¿Sabe qué? No perdamos más tiempo. Arreste a este hombre. Señora, necesito una causa probable. ¿Tiene algún tipo de cámara o algo? De hecho, sí tengo. Buscaré la grabación. Aquí estoy metiendo a Daisy a la casa. Ve. Cerré la puerta. ¿Puede avanzar hasta el momento en que se abrió? Claro. Ups. Me pasé. Ahí está. Ve. ¿Eh? Le dije que era... ¿Mi esposo? Lo siento mucho. Fui yo quien dejó la puerta abierta. Pero, ¿por qué no cerraste la puerta? No. Fue un descuido. Verás. Cuando me llamaste antes, lo que no te dije es que había llegado antes a casa para prepararte una pequeña sorpresa. Sé que no te gusta celebrar tu cumpleaños, así que no quería que lo supieras. Me escapé por el patio trasero para que no me vieras. Tenía tanta prisa que no me di cuenta de que había olvidado cerrar la puerta hasta que me llamaste. Así que, como ves, Daisy salió por mi culpa, no por él. Oh, por Dios. Intenté decirle que no fui yo. Tienes razón. Lo siento mucho. No debí juzgarte antes de conocerte. Está bien. Para ser honesto, me estereotipan todo el tiempo. Pero nunca le robaría a nadie. Solo soy un tipo normal que ha pasado momentos difíciles. Escuchen, me alegro de que todo haya salido bien. Tengan buen día. Gracias, oficial. Oye, me siento fatal de que te hayan culpado por mi error. Yo también. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Tal vez invitarte a cenar? Está bien. De verdad, estaré bien. De hecho, tengo una idea. ¿Sigues buscando un jefe de seguridad? Sí. ¿Por qué? Creo que encontramos a tu hombre. ¿Qué? ¿En serio? Es una gran idea. ¿Qué tal si te consigo un hotel esta noche y mañana te llevo a conocer tu nueva oficina? En verdad, no sé qué decir. Eso suena increíble. Es lo menos que podemos hacer. Oh, no, Daisy. ¿Quieres acariciarla? Es muy simpática. Eres una buena chica. Ay, Daisy. Una buena chica. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Vamos a comer. Claro. Perfecto. Espera. ¿Ah? ¿Dónde está Daisy? ¿Qué? La trajiste a la oficina, ¿no es cierto? No. Pensé que estaba contigo. ¿Qué? Estoy bromeando. Está justo ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Casi no te reconozco! Gracias. Supongo que me arreglo bien. ¡Ja, ja, ja! Aquí está. La saqué a pasear. Oh. Parece que le caes bien. ¿Quieres venir a comer con nosotros? Suena muy bien. ¿Qué dices, chica? ¡Ja, ja, ja, ja! Seguimos obviamente dezę. Hoy os voy ausu. Chorkemos la pereza en la casa. Será una pereza en la casa. Doce es una pereza? Si da...